La agrupación musical Norteños de Río Grapo vive un momento muy doloroso ante el fallecimiento de dos de sus integrantes, Huitlau Aquelías. A través de sus redes sociales, el grupo norteño agradeció a todas las personas que han brindado su apoyo en estos difíciles momentos, lamentablemente a nuestros queridos norteños Huitlau Aquelías les arrebataron la vida injustamente, y nuestro consuelo es saber que mucha gente está con nosotros en oración, se lee en un comunicado que Norteños de Río Grapo publicó en su cuenta de Facebook. Asimismo Norteños de Río Grapo dio a conocer que los restos mortales de sus músicos estarán siendo velados a partir de esta tarde en la Capilla Cristo Rey en Río Grapo, Damaulipas. Esperamos contar con su presencia. De antemano muchas gracias. También en nombre de mi familia quiero pedirles de sus oraciones para que Dios nuestro Señor nos dé la fortaleza para seguir adelante, Dios los bendiga. Los integrantes del grupo norteños de Río Grapo, Huitlau Aquelías, fueron privados de su libertad la noche de ayer sábado. Horas después, durante la mañana de hoy domingo fueron encontrados asesinados a balazos, los cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo en un tramo del entronque de libramientos zurdos Matamoros-Renosa. En esta nota, redes sociales norteños de Río Grapo. Gracias por ver el video.